Desde la mañana 17 minutos, la otra noticia del momento, la Corte Internacional de Justicia de la Haya se declaró competente para fallar en relación con las dos últimas demandas que fueron instauradas por Nicaragua contra Colombia ante ese tribunal. Afirmó también la Corte que el retiro de Colombia del Pacto de Bogotá no es retroactivo y ha presentado objeciones a los cinco puntos que estaba objetando Colombia. De esos cinco, cuatro fueron rechazados por la Corte Internacional de Justicia de la Haya. Veamos la lectura, aparte de la lectura, con relación a que la Corte se declara competente para estas dos demandas de Nicaragua. Desde el fallo del 2012, una y otra parte indicaron estar dispuestas a comenzar a dialogar para examinar ciertos temas planteados por Colombia como consecuencia del fallo. El presidente de Nicaragua exprimió el deseo de su país de negociar un tratado o un acuerdo con Colombia de manera que ésta pudiera ejecutar el fallo respetando las prescripciones del derecho interno. Entre los temas sobre los cuales las partes querían dialogar figuran las actividades de pesca de los habitantes de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en las aguas que la Corte reconoció que le pertenecían a Nicaragua, la protección de la reserva de biosfera marina Sea Flower y la lucha contra el tráfico de droga en el mar Caribe. La Corte nota, no obstante, que el objeto de la negociación, tal y como se acaba de mencionar, difiere del objeto del diferendo que opone a las partes. Según Nicaragua, dicha negociación se debía realizar teniendo en cuenta que el tratado que quería concluir no iba a tener ninguna incidencia sobre los espacios marítimos respecto a los cuales la Corte se había pronunciado en su fallo del año 2012. En otras palabras, debía en su espíritu limitarse a las modalidades, a los mecanismos de ejecución de dicho fallo. Colombia no circunscribe de esta manera el objeto de negociación. Su intención, según las palabras de su ministra de Relaciones Exteriores, era, y cito, es llegar a un acuerdo que establezca las fronteras y un régimen jurídico que contribuya a la seguridad y a la estabilidad de la región. Y termino la cita. La Corte juzga que el no determinante lo que el Colombia dice, ya que en la fecha de la solicitud, porque la pregunta esencial que la Corte debe juzgar es saber si en dicha fecha, teniendo en cuenta las posiciones y en los comportamientos respecto a las violaciones supuestas de los derechos soberanos de Nicaragua y de los espacios marítimos delimitados por el fallo del 2012, si las partes consideraban de buena fe que una cierta posibilidad de llegar a un arreglo necesario, o si por el contrario, que dicha posibilidad no existía. La Corte nota que las partes no alegan que la situación en el mar estaba... Ahí están entonces, Luisa, a partes de la lectura de este fallo, en el cual la Corte de Justicia de la Haya se declara competente ante las dos demandas que presentó Nicaragua contra Colombia en el caso de la plataforma marítima. Así es, dos demandas, específicamente una en la que reclaman los derechos de la plataforma continental extendida de 200 millas, esto abarca aguas colombianas y el segundo requerimiento que hace Nicaragua es que se cumpla la sentencia de noviembre del año 2012 sobre los derechos de Nicaragua de las aguas del Caribe colombiano. ¿Qué viene ahora? Pues entonces la Corte efectivamente va a entrar a analizar la plataforma continental de Nicaragua para que se pueda extender más allá de las 200 millas de su costa y se superpondría a la plataforma continental actual de Colombia. Son las consecuencias porque la Corte ya se ha declarado competente. La noticia en estos momentos que se estaba esperando sobre esta lectura de este fallo en la Haya.